Hola amigos, ¿qué tal? Aquí su amigo Luis Hu. Vino otro mensaje, vamos a intentar responder, de Fer. Dice así, hola amigo Luis Hu, tengo una inquietud, espero que me la puedas responder. En las antiguas civilizaciones del continente americano, incas, pre-incas, aztecas, mayas, apaches, etc., cuando las personas desencarnaban, ¿a dónde iban sus almas? También tenían ciudades espirituales. Si haces un video explicando, sería fabuloso. Saludos, saludos Fer. Mira, para que tengamos un poquito de entendimiento, yo sé que estás hablando en referencia a la película Nuestro Hogar. Esta ciudad espiritual fue creada por los portugueses que llegaron a Brasil en 1500, pero más o menos por el 1600 que comenzó a ser construida. Y no quiere decir de que, ¿qué pasaba con la gente que vivía aquí en Brasil, por ejemplo, antes de que construyan la ciudad Nuestro Hogar? ¿A dónde iban? Pues, habemos de entender de que, así como el mundo espiritual existe, esta es la réplica del mundo espiritual. ¿Ok? Eso creo que hay que tenerlo en conciencia. Y otra cosa, las esferas más cercanas a la Tierra, alrededor de la Tierra, están todas en regiones umbralinas muy materiales. Tanto es que vas a ver que en nuestro hogar hay medio de transporte, hay casas, hay comida, hay ropa, hay dinero, o sea, el bonus hora. O sea, se maneja una estructura muy semejante a lo de la Tierra, porque todavía es muy material estas regiones. Entonces, esto ya primero para desmistificar de que cuando uno muere, se convierte en un fantasma. Porque esa es la idea que se tenía, el estilo Gasparín, no sé si alguien se acuerda del Gasparín, ¿no? Entonces, te quedabas calvo, gordito, y no tenías piernas, o fluctuabas, así, un fantasmita, ¿no? Esta era nuestra idea, ¿no? Claro. Con las informaciones de los espíritus, te vienen a contar que existe un cuerpo llamado periespíritu, el cuerpo de los espíritus, ¿no? Que es semi-material, pero es materia, en otro estado de materia, pero es materia. Y ella es susceptible, ese cuerpo espiritual es susceptible, ¿no? Uno puede modificarlo o no, dependiendo de una serie de factores, ¿no? Ahora, directo a tu pregunta, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien en la selva aquí de Brasil, ¿no? En la Amazonas, un pueblo salvaje, ¿no? O desencarnó, pues existen aldeas y sus villas en el mundo espiritual, ¿no? Igual que aquí en la tierra, igual en el mundo espiritual. Y si alguien desencarna en una isla, ¿no? Por ejemplo, una isla que igual existiera un hábitat muy semejante. Pero esto es si uno se transporta a ciertas áreas en las ciudades espirituales o en el mundo espiritual. Recordemos que, vamos a colocar aquí un ejemplo. Esta es la tierra, ya me voy a colocar aquí, mejor con mi celular. A ver, con esta, con el círculo, ya, más fácil. Esta es la tierra. Alrededor, vamos a hacer acá. Alrededor de toda la tierra existe toda la crosta terrestre, todas estas regiones del umbral, ¿ok? Todos. Entonces, de naturaleza, al desencarnar inmediatamente, a pesar de estar aquí en la propia tierra, esto también hace parte de una, imaginadmos que desencarnamos, estamos aquí en la tierra, esto es una región umbralina. Porque el umbral no solamente va hasta algunos kilómetros hacia arriba, sino también hacia abajo. Entonces, las regiones densas, los abismos umbralinos, los valles de los suicidas, todas estas regiones más oscuras están dentro, son más densas inclusive, que la vibración aquí en la propia tierra. Pero todo esto es umbral, toda esta faja. Por eso es que casi todo el mundo, bueno, vamos a pasar por el umbral, ¿no? La permanencia allí es corta, más larga, variando entre individuo para individuo. Algunos permanecen allí constantemente, no salen, y de ahí después reencarnan, son reencarnados compulsoriamente. O sea, ni siquiera van a una colonia espiritual, ni por ahí pasan. No tienen, ni extrañan un lugar mejor. Entonces, espíritus más delincuentes, viciosos, en fin, no tienen añoranzas de un mundo, de una ciudad mejor, porque nunca estuvieron allí. Son espíritus agresivos. Otros, más sencillos, que cohabitaron algunas villas, ¿no? Y después reencarnan. Están en procesos todavía de perfeccionamiento. Ahora, es claro que existen ciudades muy bonitas, y esto, que nuestro hogar aún está dentro del umbral, pero ya en las zonas más avanzadas, porque después de nuestro hogar, si esto fuera la tierra, después de nuestro hogar, hay otras esferas, ahí sí más luminosas, hasta finalmente las esferas del Cristo, las superiores, donde están los espíritus puros que coordinan, controlan nuestro planeta. Entonces, nuestro planeta Tierra no está a la deriva, no está suelto. Existe todo un control de espíritus que controlan las humanidades, que controlan el clima, el medio ambiente, controlan todo, y llevan a los espíritus de un lugar, de una región para otra. Bueno, esto en síntesis para mostrar que existe toda una estructura superior por detrás. En el caso aquí de los incas, mayas, pues imagino que el mundo espiritual debe ter tenido esas pirámides, estas formaciones, que las antiguas culturas lo hicieron. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llama Coco, donde hay un niño en México, que el día de los muertos, tiene un desdoblamiento espiritual, y él, voy a contar spoiler aquí, ojo, todo el mundo ya debe haber visto la película, pero entonces el muchacho tiene un desdoblamiento espiritual, y él viaja al mundo espiritual de México. Y ustedes se dan cuenta de un detalle interesante, es que se observa la ciudad espiritual, una parte, la parte tiene estructuras como de los antiguos mayas, esas pirámides aztecas, y la otra parte ya es más colonial, más próxima al México actual, y la parte superior ya es muy bonita. Entonces, a pesar de ser el mundo espiritual mexicano, claro, en esta interpretación, pero hubo mucho detalle, mucho cuidado, para mostrar justo la arquitectura, que es natural, nativa, o por lo menos durante el periodo de las culturas prehispánicas, allí en México, porque antes hubo otras culturas y otras culturas, y antes de la llegada de estos seres, allí hubo los nativos, los originarios, hablo de 10.000, 11.000 años antes, los primeros nativos de las Américas. ¿Qué pasó? Imagínense, los polinesios que llegaron, vinieron de Asia, llegaron los primeros aquí en América, y desencarnaban, y ahí, ¿qué pasaba? No, continuaban en el ambiente. Primero que por naturaleza desencarnamos, ya estamos en este ambiente, aquí mismo. De ahí somos llevados a otras regiones, o más luminosas, o menos. O si no, permanecemos aquí también, en el medio ambiente. Y es normal. En la medida que se van desarrollando niveles de vibración, se van creando niveles de vibración superior, y naturalmente se van construyendo áreas, colones espirituales, inclusive también existen puestos de socorro, o sea, son como lugares de rescate dentro de las regiones umbralinas más densas, y así como existen regiones más oscuras, más agresivas, y existen los abismos o precipicios del umbral, donde también hay ciudades espirituales. Entonces vamos a hablar en otro momento de las ciudades espirituales del umbral pesado, que hay varias regiones. Y claro, sobre las colonias, todavía existen otras que rara, muy poca literatura tenemos, hasta porque hay muy poco espíritu que llega allí, entonces la información es mínima. Y de allí se da mucha confusión, porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que exista comida en el más allá? Pero claro, en las regiones más densas, pues los espíritus tienen muchas necesidades, cercanas a los de la tierra, y ni hablar de los que se quedaron aquí, los que están aquí en las calles, muchos de ellos tienen necesidad de defecar, las uñas crecen, el cabello, tienen hambre, tienen sensaciones demasiado materiales, y otros son los espíritus que ya están más tiempo en el mundo espiritual, y ya pasaron por todas esas etapas, ni hablar de los espíritus más avanzados, que con respiración, con captación pránica del fluido vital, consiguen una vida muy buena, muy noble, y esto va variando de lugar a lugar. Yo los invito a que lean los libros del medio Chico Javier, principalmente del espíritu André Luis, donde se narra todos los detalles del mundo espiritual, para que tengamos idea de la cantidad de variantes que existen, cada colonia obedece a sus formas, a sus formatos, porque es construida por humanos sin cuerpo. Entonces, por ejemplo, las colonias que existen en la Amazonas peruana, o peruana, o brasilera, las ciudades que existen sobre el río de Janeiro, que tiene un toque de los portugueses que llegaron, inclusive tiene un formato, nuestro hogar, ¿se acuerdan? Tiene un formato de la estrella de David, porque hubo muchos judíos que desencarnaron, y su formato original es de la estrella de David. Así como habrá otras ciudades en otros lugares, con sus formas y sus formatos, muy propios del local original. Entonces, esto es algo que debe ocurrir, porque todavía estamos muy materiales, muy apegados a las regiones donde estamos. ¿Ok? Entonces, lo importante es hacer muy buena vibración, para que cuando desencarnemos, pues consigamos llegar a estos lugares más bonitos, y no estemos en regiones umbralinas, que son más desagradables, y muchas veces más penosas, nuestro pasaje en el mundo espiritual. Se despide aquí, espero que les haya gustado, su amigo Luis Hu. ¡Gracias! ¡Gracias!